Funcionarios del gobierno de Jalisco recibieron capacitación respecto al tema de perspectiva de género el fin de semana pasado. Estaban convocados los 17 secretarios, fueron solo 12. Quedó muy claro que la mayor discriminación se da en lo laboral, como lo afirmó la titular del Instituto de la Mujer, Mariana Fernández. Por ejemplo, uno de los temas más graves que se viven es la discriminación laboral. Es el principal problema para las mujeres, el primero a nivel nacional, que es lo difícil que es poder ingresar a un trabajo. Entonces son temas que se tiene que trabajar mucho la cultura institucional, tanto en lo público como en lo privado, que finalmente son los empresarios los que se tiene que trabajar con ellos también en estos temas de por qué están excluyendo a las mujeres, por qué importan tantos elementos para discriminar a una mujer cuando en los hombres no se revisan esos elementos. Por su parte, la encargada de dar la capacitación, la periodista e investigadora Marta Lamas, dijo que son cuatro los factores, pero el trabajo sobresale en todos ellos. Hay cuatro cosas fundamentales para ver cómo está la brecha entre hombres y mujeres. La participación y las oportunidades económicas en el mundo del trabajo, creo que está el secretario del trabajo, ¿verdad? Educación, sí sé que está el secretario de Educación, se mide analfabetismo, educación básica, media y superior. El tres, que es empoderamiento político, que lo miden con porcentajes de diputadas, ministras y jefas de Estado. Y el cuatro es salud y longevidad. Y reiteró el nada honroso lugar que ocupa México entre 135 países. Donde hay más brecha es en la parte del trabajo. La brecha es grandísima, es 113. En logros educativos, pues sí hay una brecha. Donde no hay brechas es en salud. Falta una seguridad social universal, falta todo, pero falta parejo para hombres y para mujeres. No pudimos escuchar conclusiones, porque a los representantes de los medios de comunicación nos sacaron. Y por lo tanto, tampoco logramos saber el lugar que ocupa Jalisco a nivel nacional. Lo que sí dio a conocer Mariana Fernández es que habrá protocolos para la trata de blancas, delitos sexuales y desaparición de mujeres. Ha sido en tiempo récord, lleva cinco meses la administración, se han hecho ya muchos protocolos. Por ejemplo, el protocolo de la alerta AMBEL, el protocolo de desapariciones. Hay otros que están en puerta, que anunció el propio secretario general de gobierno, que es el de desapariciones por cuestiones de género o el de delitos sexuales por cuestiones de género. Parte también con dinero de la federación. Ahí me va a tocar el tema de hacer el protocolo de trata de personas. No lo haré yo, lo harán los expertos, pero nos toca financiar esa parte para que en menos de diciembre ya estén publicados estos cinco protocolos. Gracias.